A tan solo unos días de que llegue la Navidad en muchos de nuestros hogares, y así se hizo presente el espíritu navideño, por tal motivo es de suma importancia tomar las medidas preventivas, ya que de no hacerlo podría ocasionar un cortocircuito que en tan solo 45 segundos puede acabar con todo. Las causas que originaron este incendio, al parecer fue un cortocircuito en el arbolito de Navidad, esta es una causa muy común en estas fechas navideñas, lamentablemente tenemos a otra familia que se ha quedado sin hogar, y un número rojo más en nuestras estadísticas de incendio. Salvaguardar nuestras vidas es lo más importante, por eso en estas fiestas decembrinas se recomienda a la ciudadanía que a la hora de comprar las luces navideñas, estas sean de calidad, y desconectarlas en la noche a la hora de irnos a dormir, esto para evitar que se produzca un cortocircuito y provocar un incendio que en tan solo 45 segundos se propague pudiéndolo haber evitado, ya que a veces ignoramos estos pequeños detalles que de lo contrario es algo que nos debería preocupar y concientizar. Es muy recomendable que la gente tenga mucho cuidado con los pinos de Navidad naturales, ya que estos pinos contienen mucho aceite, aceite natural, deben de mantenerlos sumergidos en agua, deben de tener un recipiente que contenga por lo menos un galón de agua, 4 litros de agua, y que este recipiente siempre esté lleno de agua. Los árboles comúnmente se adornan con luces navideñas, y estas luces navideñas en muchas de las ocasiones no cumplen las normas oficiales mexicanas o las normas internacionales de seguridad, y por lo tanto aquí es donde viene el riesgo de un cortocircuito. 40 segundos bastan para terminar con una vivienda y bastan también para terminar lamentablemente con vidas humanas. El no seguir con las medidas de seguridad, que en este caso las autoridades no subindan, puede tener como consecuencia una fatal tragedia. Para Fuerza Informativa Azteca, Guillermina de la Toba, camarógrafo Francisco Urrea.